¿Qué onda amigos? Espero se encuentren muy bien, aquí con un nuevo proyecto, esta vez vamos a trabajar en una cama, una cama tamaño individual, es para un cliente muy especial que me la encarga y quiere que el diseño sea similar a este, para eso vamos a estar trabajando con madera maciza, va a ser madera de pino de primera y para darle ese color bonito vamos a ocupar aceite de tono nogal. Entonces vamos a poner manos a la obra, pero antes quiero agradecer su apoyo y que miran este video de inicio a fin, muchas gracias amigos, un fuerte abrazo. Y bueno aquí tenemos los tablones de madera que vamos a estar ocupando, es madera de pino, madera de primera, ya lleva rato aquí en el taller aclimatándose, está bien seca. Alrededor de dos años más o menos, y está lista para trabajar. De este lado tenemos madera de cedro, cedro rojo, de este lado tengo nogal, salam, haya, encino, para otros proyectos que vienen. De este lado tenemos madera de cedro, cedro rojo, cedro rojo, cedro rojo, cedro rojo. De este lado tenemos dm$50. De este lado tenemos madera de cedro rojo, cedro rojo decirle de boca y sellamos más o menos deslund belum clantosa. Desdebagben nosotros nunca escuchamos comidas a las chocolates de tar prophetas. y ¡Gracias! Hemos terminado de cantear todas las piezas y las vamos a dejar reposando una noche ya que a pesar de que es madera seca esta tiende a moverse entonces vamos a dar la chance de que se mueva todo lo que se tenga que mover el día de mañana estaremos regrosando todas las piezas al mismo grosor y empezaremos a laminar D curso de la bauta She's in línea anın dos y se sens standard Tiene que ser rápida y se punch ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 quitando las prensas noté que desafortunadamente lastimé una región de la pata es esta de aquí se siente como sumido esto fue por la prensa lo puse aquí una tira de madera como en las demás partes para proteger de la tensión que se ejercía con el prensado entonces esta parte es muy muy crucial en un acabado ya que si lo dejamos así se va a echar a perder nuestro nuestro trabajo esto se ve mal pero afortunadamente hay un modo de solucionar entonces basta con aplicar un poco de agua y después con un paño cubrimos y con una super plancha dejamos que genere el calor el vapor bueno eso está bien y mágicamente desapareció la marca y y y y y y ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Hasta la próxima! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Espero les guste el resultado. Cualquier duda o comentario, ya saben, siempre los leo y les contesto. Gracias por su apoyo y un fuerte abrazo.